hola estas son las 10 curiosidades del kinder sorpresa parte 1 si se preguntan por qué digo parte 1 si no he hecho la parte 2 pues es que yo sé que voy a hacer una parte 2 bueno al rato pero pero si no tienen que ayudarme porque si no le dan tanta fama a este vídeo puede ser que no saque una parte 2 y tendría que eliminar este vídeo pero me tienen que dar fama para que yo haga la segunda parte pero si no me la dan hasta este voy a borrar entendido bueno son mis amiguitos vamos a comenzar con la 1 la 1 es la más curiosa de todas y la 10 es la menos la más curiosa es una que sólo los estadounidenses a algunos más mexicanos pero si viajas a eeuu por ejemplo a san francisco a florida a ciudades de eeuu cuando a veces te habrás preguntado que en ninguna tienda has visto un huevo kinder sorpresa por ejemplo ya almorzaste ya estás listo para estos postres te encantan los huevos tiene sorpresa y quieres comprar uno en la tienda van manejando a tu tienda que te gusta con ven si hay huevos kinder y en ninguna no hay por qué pasa esto pero si hay en algunas un misterioso huevo que se parece al huevo kinder un poco que se llama trigger y hoy tú pensarías es de la misma marca pero no es el mismo pero es que no saben que es ilegal el huevo kinder en eeuu porque es porque es ilegal porque el juguete que está adentro para lo muestran no se pueden comer todo el chocolate los niños se ahogan mueren por eso pero yo no conozco ningún niño que no se va pero tal vez los niños de allá no lo conocen hasta que te puede costar una multa qué rayos hicieron ellos bueno entonces entonces ya pues es pues el huevo tiene que hoy así se llama también es qué sorpresa sí que está muy rico pero se puede encontrar kinder joy en méxico la respuesta es que no pero pronto sí yo voy a hacer una tienda donde van vamos a vender muchos tipos de cosas que no sean de este país que no se vendan en este país se vendan en otros países por ejemplo el fin de adiós no se vende en ese país por eso yo lo voy a vender acá para que los de méxico que no pueden viajar a eeuu los prueben y opinen como les gusta a ver si vale la pena ir a eeuu para que se compiten unos por eso por eso tratamos bien pero esta esta cosita no 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 la esta cosita la voy a probar a ver si me gusta hace tiempo que no 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 un kinder sorpresa acabo de ir a san francisco y pues ya me compré muchos kinder joys y hasta olvidé como como sabe el kinder sorpresa no puede ser no puede ser todavía todavía recuerdo como sabían los kinder joys pero de los kinder sorpresas no recuerdo por eso este video está haciéndose ahorita porque porque quiero saber si como ya sé como es el kinder sorpresa pues saber como es es como saberte para dar mi opinión pues primero vamos a abrir la envoltura y nos encontramos con con un kinder sorpresa esta arrugada no se pero es un kinder sorpresa para niños acá lo pueden ver es bonito muy lindo muy lindo es bonitito es el huevito sorpresa hola nada de chistos ahora ahora la parte seria la parte seria es de plástico como parece lamento decir eso pero de plástico es mejor el kinder joys porque tiene la envoltura lo dividimos y hay dos partes en la parte 2 se los voy a mostrar pero en esta solo tengo un kinder sorpresa y se los voy a enseñar porque el otro tiene unas divisiones y tiene más plástico entonces se protege más pero pues este es rico también no hay que ignorarlo lo ahí está acá velo ve vamos a abrirlo ya me está ganando con lo de comerlo es riquísimo y está rico pero yo opino que este va a ser mejor que el kinder joys porque el kinder joys pues no se ve tan padre porque pues no es el original el original es este el adorado y querido por siempre kinder sorpresa ya 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 nada de festejar pero yo recuerdo que cuando era bebecito me encantaban pero y esto si me lo como así trago el bebecito que estaba adentro pero lo voy a dividir y ellos no saben como se hace esto y no 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 si está bueno si has visto otro video de kinder joys contra kinder sorpresa vas a saber que 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 es mejor el kinder sorpresa pero el kinder joys pero no el kinder sorpresa es mejor accidente accidente todas no ay no ¿Por qué? La Felesa muy rico aquí en esta frontera. Muy rico. Sí, está muy rico. De verdad es muy rico. La cosa que no me gusta del kinder de hoy es que no trae cositas lindas. Bueno, sí trae cositas lindas, pero no es como este. Este es genial. Este es el mejor de todo el mundo. El juguetito te lo muestro en el próximo video. Por eso, pruébenlo a ver si están como yo o como los demás. No sé. Ahí me lo dejan en los comentarios. Adiós. Que están aquí abajito. Por hoy ya estuvo. Adiós.